¡Mueve, José! ¡Pegale, José! José, te invito, tranquilate al mismo Ahí, ahí, yo voy Eso, pegá, José Pegá, José, pegá... José, pegale Pegá, José, pegá. Pero que no te hacen, no te lo tengas Amigo sin la clase Pegá, José, si no voy, pegáme Pega, José Vamos, José, porque si no repita el combate Dale, dale, dale Eh, ahorita Te movés y pegás, José ahora, pegate ¡Gracias por ver el video!